¡Oh, oh, oh! ¡Mil empiezo un programa periódico! ¡Como Dios malo! ¡Como Dios malo! ¡Chelo de huevos que en la mesa! ¡Sacar el limpiaste, señores! En este país, donde se pudre tan fácil la cabecita, la pregunta que en el arranque nos hacemos. ¿Hasta cuándo empieza? ¡Qué buena pregunta! Y empezamos a desarrollar acá, en el SoCal. Abro un 0-1, opción 2. ¿Hasta cuándo viene sanado? ¿Hasta cuándo viene sanado? ¿No está pasando nada? Sí, 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 sí. ¿Qué estaba? ¡Sí, señor! ¡No trae mala suerte! ¡Pero se te van a mojar los ojos! ¡Hoy con los remos más que nunca! ¡Hoy me voy como yo a Seneguer! ¡Señores! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡No vi un partido! ¡Señores, para mí es un placer enorme hoy sin el tío Aldo! ¡Lamentablemente! ¡Hoy voy a sufrir más que Jorge con Waldo! Pero, señores, con mucha información, con muchas ganas de hacer este... ¡Mila Luisa Nueva! ¿Lo que? ¡Mila Luisa Nueva! Sí, señor, también, sí. Hoy vamos a tener un montón de cosas. Voy a empezar a saludar de a uno, como se merecen. Voy a empezar por el locutor de América. No, por el locutor de América que es el mejor. ¡Greguar es Greguar! ¡Greguar! ¡Esto del fútbol! ¡Greguar es Greguar, la puta madre que los parió! ¡Aló, hola, Greguar! ¡Cómo anda, muchachos! ¡Cómo me va, Monguera! ¡Bien, bien! Estoy muy contento. De noche es casi hoy. Sí, señor, con mucha información, me imagino, para hoy, ¿no? ¡Impresionante! No se de la policía de que tenemos hoy. ¡Qué bienvenido! ¡Qué bienvenido! ¡De marcel no llegan información! ¡Da ganas de quedarse a mí al espacio! ¡Moguito, cómo anda usted? ¡Está bien! ¡Uy, algo! A ver, ¿qué más podemos desarrollar? ¡A ver! ¡Salamón Randa! ¡Bien, dos! ¿Qué más? ¡Otra más! ¡Y pruebes con otro! ¡Por lo menos diga otro! ¡Puérame! ¡Salamón Randa! Bueno, ese es el aporte de Monguito. ¡Muy bien! ¿Cómo anda, mi querido...? ¡Se me escapó el nombre! ¡Salamón Randa! ¡Salamón Randa! ¿Cómo le va? Julio Arroyo. Yo tengo el teléfono de Diego Aguirre. Y es 0914583331. Y un día, un día, cuando entienda el aparato este, porque, la verdad, me sale todo porno, todo el huevo, la lluvia, el clima en Tokio, y no puedo hacer una llamada. Pero cuando yo pueda, le voy a preguntar a Diego Aguirre. ¿Qué le voy a preguntar? ¡Algo! ¿Algo? En otro orden de cosas, Liverpool en Camila Carrura. Dice el director técnico de Liverpool, nos sentimos convencidos al igual que los otros 13 rivales. Para decir eso, que no digas nada. Se cagó en la mitad de la oración. Después, el chino Recoa está encontrando el equipo ahora en diciembre, gracias a Dios. Y Diego Aguirre todavía no sacó las camisas de la valija, por las dudas. Por las dudas. ¿Qué dices? Acá guardándome de la lluvia. ¡Roberto Rosales! Hay mala suerte abrir el paraguas. Pero no lo abrió, que haya estado abierto. Es impresionante. Que sigue para él la mala suerte. Ya es la segunda vez. Es impresionante el agua que cae afuera, es increíble. Jordan Rosario. Tener que salir con este día a venir a hacer esto, te digo que es preferible que te mandes a Ucrania. A pagar misiles con la boca. Roberto Rosales. Roberto Rosales. Señores, mucha información. Uy, esto va a hacer. Con la casaca de Peñarol. Yo voy a estar esto hoy, eh. El mono Peñarol entró. ¿Qué es eso? Bueno. Señores, vamos a hablar un poco, eh... Primero del farsapre. Para esta idiotez. ¿Qué estás haciendo? Está echando campales en un vaso de hielo. Pasa que está por terminar la licencia y tiene que terminar la perolesa. Está vendido esto, porque si no se explica... El vaso es de una marca de queso. Maroja. Escucha, escucha. Vamos a contarle a la gente que está del otro lado, porque hay... Están los monguelas de YouTube, pero después hay gente que está escuchando por radio. ¿Estás sirviendo? ¿Qué es? ¿Campari? 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 Con un chifón de yoda. No, pero te doy. No, esto es realmente... No, esto es realmente... No, qué lindo. Es un milagro. Qué lindo para que ganes. No, no, Fabián. Todavía es insólito. Cobran un sueldo todos, eh. Está dando 50 pesos. Claro que sí. Andá, Fabián. Uy, estos terminan cagados. Uy, hoy venimos. ¡Vamos a tener que llorar, Lucina! ¡La soda no fue una buena idea! ¡Uy, uy! ¡La tortilla! ¡La tortilla! ¡No, no! ¡Por lo único que hacemos este espacio! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Yo los chilares con agua caliente, el tijo de puta. ¡No, no, no! ¿Para qué te dicen? ¡No, no, no! ¡Hay cables, hay cables! ¡Hay cables! ¡Hay cables! ¡Hay cables! ¡No, carajo! ¡Estás increíble! Por su... Está Blanca Rodrígue arriba. Lo llevo a hacer yo esto con ella en elogete, como es uno de los gerentes de lo que se la antoja. ¡Se caga en todo! Llenó, para la gente que está escuchando por radio, llenó con un chifón de agua todo el estudio. Esto es increíble. Pone la brilla de limpieza, ¿no? Ahora va a tener que entrar. Bueno, después de esta locura... ¡Haremos de fútbol! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Un chifón técnico este, el emo del deporte que nos tiene... ¡Ariel Martínez! También, el que nos tiene engañados con dos triunfos mentirosos, como lo es el perdedor, el fracasado... ¡Richard Sely! ¿Qué te pasa? ¡Richard Sely! ¡Verdando Manzano! ¿También? Sí, sí, sí. Se está haciendo aplaudir, se está haciendo aplaudir en el estadio. En el estadio de la cancha chica. Está haciendo buscar el aplauso fácil. ¡Ojo! ¡Dígalo! No le veo... Yo cuando miro en los ojos a alguien, me doy cuenta enseguida por dónde viene la mano. ¿Usted como el cacho de ahí? ¿Por dónde viene la mano? ¡Ojo los gurises! ¿En qué sentido? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Por favor! ¡No! 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 la vinculación que tiene Nacho Alonso con la gente de Conmebol, de Corrupol diría Chilabert y de FIFA han ayudado a que Uruguay avance un par de casilleros lo tiro a modo de mesa de debate entre todos los monguelas lo tiramos acá, a ver, hagan espacio a modo de debate ¿qué les parece Uruguay en el ranking FIFA? a ver ¿qué te dan casi? el otro mongongo a ver allá maravilloso Peñarol ¿qué dices? pero vos que hablás un poquito más porque juegas de Peñarol, ¿no? Valverde era de Peñarol ¿qué te parece el ranking FIFA? el ranking FIFA no sé quién está primero supongo que debe estar Argentina segundo debería estar Brasil Brasil taquito el puesto 11 Uruguay, ¿qué te parece? y en el puesto 11 Uruguay 85 Bolivia ¿está bien? es datos no hay chiste señores vamos con un aviso por favor aviso vale volan la JUP si Marcet es un tipo de familia un tipo que solo quiere que lo dejen trabajar que tiene el cuello tateado como todas las personas famosas de hoy que aman Uruguay la polémica de hoy es Marcet debería ser presidente vale volan la JUP por lo menos no sospechamos que el narcotráfico le paga la campaña lo sabemos señores hoy quiero hablar y realizar un poquito sobre para mí lo que va a ser el futuro jugador del club atlético Peñarol le calza a su medida justa ¿de qué está hablando? y es el caso de Ricardo Centurión ¿enrique Centurión? tiene todos los condimentos para jugar en Peñarol pero si tiene a Abel Hernández ya ¿para qué? tiene pueblo pero este tiene pinta de plancha tuvo en cana se encaja no debe tener ciclo básico terminado Peñarol 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 perfectamente puede estar jugando en Peñarol lo pararon le hicieron una rinoscopía no sé qué le hicieron un examen de sangre no sé le encontraron papota la merezunda la pichicata le encontraron la pichicata esa que hacen así viste la pichicundita Johan Kumana Johan Kumana Johan Kumana ¿qué opinión le merece a usted? lo voy a tirar a modo debate a ver ¿qué le parece a usted de los futbolistas que consumen drogas? en el puesto 85 está Bolivia qué lástima yo le pondría un poquito más de soda Edson Castillo ¿qué más? Johan Kumana bien muy bien un poquito más de soda muy bien qué lindo el debate que se dio un poquito más de soda bueno Julio ¿qué tiene usted? las preguntas que manda la gente todos los días Julio contesta así señor un éxito este espacio Julio contesta lo vi en la tele ese espacio también mire el carnaval no se va a hacer no había un tío con el otro ahora 010 Julio contesta primera pregunta Julio ¿qué se necesita para ser un periodista deportivo? un sponsor sí señor por día Luquita está sentado ahí preguntale al señor Richard Julio ¿qué pasa entre Darwin y Guardiola? ¿pero qué te crees que es un programa de chimentos pelotudos? llamás Carvallo salame Julio nunca hablás de karate ¿cómo se llevan con la asociación de karatecas del Uruguay? a las patadas amigo Julio Julio ¿qué opina de las películas sobre el cuidado ambiental? que no tienen desperdicio muchas gracias mucho Julio Julio ¿cómo se llama la fobia a los terremotos? es fácil nerviosismo con cuatro de estos para defender a este hombre lo llegas a tirar en el teatro de verano se viene abajo abajo se viene señores es momento de mandar la pausa porque después de la pausa voy a estar hablando y refiriéndome al tema de Álvaro Recoa que es un desastre lo que está haciendo Nacional Recoa voy a estar contando cositas intimidades sin intimidades a visito y seguimos con un poquito más este martes es la fiesta de fin de año de la radio empezó el fuego cruzado hay mucha subempresa hay mucho personal desconocido y algunos compañeros se están investigando más que búsqueda disfrútenme a los niños que después del martes no sabemos qué va a pasar tranquilo Valdemar uy las ganas de vivir que hay en ese evento ¿no? me han contado que la gente va por todo qué lindo para levantarme ya noche una cara en llaves yo no sé para qué me ensucian si yo estoy mal limpio que o sea ni Marceta está limpio a usted no difama a usted no entre en ella mal hechao mal hechao a mí me pasa yo voy por Karen en esta fiesta me dice que tiene chance doctor primero tan clara sanguinetti y después matala pasa que tengo que ver que la deje tranquila de Leo sanguinetti señores tengo para ofrecerles una maravilla por ejemplo como siempre hoy tenemos a nuestros amigos de Tartimán sí señor que escuchen lo que nos mandaron atención a esto eh tortilla de papa con morcilla salada chorizo y boniato Tartimán ¿a usted le gusta el boniato? Tartimán es exquisita el gusto y el tamaño son de otro nivel y tenemos la suerte de tenerla acá cerquita mire lo que es Tartimán mire 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 lo que es la tortilla de Tartimán eh además son libres de gluten atención a esto tienen que probarla sí o sí las tortillas de Tartimán las piden por Instagram atención a esto arroba o si no por WhatsApp que es el 094 470065 sí señor siempre por lo menos con un día de anticipación por ejemplo Tartimán sí señor a propósito un abrazo grande a los amigos de Tartimán que el otro día me salvaron tenía un piquecito precioso en casa tortillita a la mitad tomatito cherry vinito y dale y a la catrera se dio se me dio ¿y qué hicieron? ¿tomás Rengón? vimos una ¿tomás Rengón? sí salió Chupete Suazo ¿quién? anda se agotó la gástrola Guillermo Chacón y jugó el estético de Boca Guillermo Barros Esquiloto ¿está buscando un regalo para fin de año? ¿cómo FIFA viejo? ¿qué está hablando el tarado? ¿de qué habla? ¿qué emoción que tengo? yo no puedo parar ¿qué programas? a uno de los artistas más grandes que tiene este país señores seguimos haciendo el equipo galáctico hay mujeres que tuvieron familia en la pausa también señor señores para mí es un placer enorme estar hoy aquí en este lugar presente esa de vuelta porque la verdad ni se acuerdan la gente que empezó el programa tenemos un montón de cosas para desglosar pero vamos a ir primero con una visita comercial después me dicen por la cucaracha que tenemos algo muy importante acá por la vuelpe que nos va a estar presentando pero vamos con una visita arranque carreras magnolio recibiste la universidad del grupo magnolio las clases son dictadas durante las tandas da para estudiar una carrera y hasta un doctorado carrera magnolio si sentís que no tenés tiempo en nuestras tandas tenés todo el tiempo del mundo señores peligra la continuidad del chino álvaro recobar nacional para mí es un desastre lo del chino recobar nacional perdón perdón este nacional que ya se está hablando de técnicos importantes fue tentado Gustavo Poyet descartado finalmente ¿qué le causó gracia? ¿lo qué? ¿qué le causó gracia? no, no tentado de que no se iba a reír tentado de como que le llamaron no, que le ofrecieron el cargo dijo por el momento no porque hay un entrenador en curso así que bueno ¿está estudiando? ¿lo qué? ¿está estudiando? ¿quién? no, está en curso en ese sentido no, Luba Llenilla no estoy hablando de Gustavo Poyet ¿es técnico Gustavo Poyet? no, no Vallenilla está diciendo el idiota yo te estoy diciendo Gustavo Poyet el Poyet también me gustó más al horno al horno es rico al horno es de qué? el Poyet el francés bueno y después también fue tentado Richard Pellejero es Vito con bien los ojos por parte de Malvin y también bueno está el temita de que siempre es pretendido por los grandes Darlene Galloll finalmente la cláusula de salida con Sudamérica es muy alta nacional que analiza según como terminen los dos encuentros finales si va a ser el técnico Recoa o no Alejandro Balvin no está muy de acuerdo con Colado Recoa que continúe pero ¿qué pasó? mirá tu defensa que lástima los que no están viendo por YouTube porque se están perdiendo parece Rafa con Capitana Juanjo está probando algo para entre semana bueno señores ¿qué tiene Ricardo para ofrecernos? después voy con Julio también porque se está terminando el campeonato uruguayo hoy arrancó un nuevo mes y le traje un poema Poema de Diciembre a ver Popi ¿me pones un músico de Poema? Poema de Diciembre sí Poema de Ricardo a Diciembre equipo de Aláctico uno del doce el guión veinte y trece pero no lees en Diciembre llega el calor y con él el alboroto está para hacer un asadito molleja no prefiero el choto ya se acerca Navidad yo el árbol lo armo solo igual Fabián por si me canso poneme vos tu chirimbolo por favor no lo busques no lo busques agamala se compran muchos regalitos me estoy quedando sin saldo recién tomo a primero ¿cuánto se cobra la vinaldo? por favor es el único contenido que tenemos cuídelo por favor con budín y los pan dulces que no te agarre el atracón si acá no me dan canasta yo me puedo comer tu tirrán uy 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 no en serio no 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 cerrar esto después se hace viral el día que mi jefa vea esto no me deja venir más por favor qué desastre esto uy mira cómo va a terminar esto qué mal que vas a terminar Ricardo es un americrismas vamos con Julio Russo por favor bueno queridos amigos tenemos los más y los menos como la revista galería como siempre en el equipo bueno tengo y dice así de más de más cuando se te se te acomoda sola la bicha viste porque a veces pensás tengo que meter a veces pensás tengo que meter mano en la bola y no y cruzas así y sale como se acomoda sola eso de más de menos la ciclovía por 18 no tanto por la seguridad el verde me tiene podrido no sé qué le pasa a esta mujer este complejo milico el verde es el peor el verde es Bolivia te taparas en cantarilla dejaste en ciclovía y destaparas en cantarilla en cantarilla bueno tema de más de más tomarse 8 whisky y que dividan la cuenta en partes iguales como me gusta por Dios cuando el pelotudo dice yo comí lechuga nomás de menos el matrimonio entre un cartero y una pitoniza porque esa le tira la carta de más de más tener sexo casual con Ricky Martin de menos desenredar las lucecitas del arbolito a mí me trae buenos recuerdos el adoptado se acuerda que mordió y le quedaron los dientecitos porque si no falla contacto de más que el minico te acepte la coima y no empieces con pavada de me ofende y todas esas idioteses y de menos toser y escupir sangre ¿alguna visita más? ¿tenemos alguna visita más? porque después voy a cerrar con una editorial los felices se pelean por ver quién falta más y todos ganan porque todos faltan como si fueran empleados descontentos con su trabajo lo bueno es que el premio del gerente más faltador es no pagar a Guinalda felicitaciones gerente nunca me faltes o si hace lo que quieras señores al final de este equipo galáctico y faltando dos fechas si se termina prácticamente que tres semanas el campeonato estoy en condiciones ¿cuál me está tomando? ¿la uno? ahí está Alexander hoy acá voy a decir una verdad y voy a dar un candidato para mí Liverpool es campeón uruguayo y si Liverpool no sale campeón uruguayo yo vengo al equipo galáctico y hago el programa en bolas totalmente de nudo que quiero ver esto es Peñarol Miguel Vitaly con todos los aportes si Liverpool no es campeón uruguayo al equipo galáctico ¿eh? de Poldo Jiménez de Poldo Jiménez de Poldo Jiménez de Caspela Sin Pista si, ah, te gustó vosotros con todo acá vengo y donde si quieren que redoble la apuesta capaz que alguno del equipo me acompaña pero lo que hace a mi persona hoy acá Ricardo Pais Ricardo ¿alguno más? ¿qué le hacemos? así que está grabado ¿eh? esto es Peñarol totalmente en Tarlites con toda la televisión de al aire si lo quiero ver eso viejo a ver cómo va a salir de bola porque ya me extrañaría otra pechada de Liverpool otra vez más ¿no? como hace tantos años ¿estamos de acuerdo? ¿les parece? ¿qué dice? ¿y qué pasa? Manuel Sánchez ¿y qué pasa con Cerro? no es ni vega es cumpleaños ahí está me hizo acordar acá Fabián va a hacer una promesa si Cerro se mantiene si Cerro se salva del descenso ¿qué va a hacer Fabián? Wilfredo Alvarado no eso no es nada ¿en serio? Martínez ¿en mío? Rafael me ha visto ahí ahí está está grabado señores fue el final de este equipo galáctico qué lástima que se terminó lo que he querido señores todos tenemos para presentar lo vamos a dejar hoy les decía parafraseando al mejor artista que ha dado este país el gran Rubén nos deleita con una pieza audiovisual que si usted tiene la suerte de estar en YouTube la va a poder ver si no la va a poder escuchar el señor Rubén muy bien hizo esta maravilla para todos ustedes que tengan un buen fin de semana chau chau alcemos las copas y brindemos todos juntemos las manos y damos a colo que nunca terminen nuestras alegrías perdonen nosotros por toda la vida a nuestra familia a nuestros amigos que Dios los bendiga cual sea el camino feliz navidad feliz año nuevo ya lo que está lejos por un feliz reencuentro alcemos las copas y brindemos todos juntemos las manos y damos a colo que nunca terminen nuestras alegrías perdonen nosotros por toda la vida que reine la paz en el mundo entero muy felices fiestas a todos deseo suenan las campanas llegó navidad día de alegría y felicidad alcemos las copas y brindemos todos juntemos las manos y damos a colo que nunca terminen nuestras alegrías perdonen nosotros por toda la vida feliz navidad feliz año nuevo feliz año nuevo que venga lo bueno lo malo olvidemos que a todos la estrella que nos ilumina trae las cosas lindas llenas de alegría gracias con las copas y brindemos todos juntemos las manos y damos a colo que nunca terminen nuestras alegrías perdonen nosotros por toda la vida yo quiero decirles a quien nos escucha muy felices fiestas que viven contentos que las amarguras se queden afuera con nuestras familias hoy todos brindemos alcemos las copas y brindemos todos juntemos las manos miramos a colo que nunca terminen nuestras alegrías perdonen nosotros por toda la vida